Pregunto, ¿qué es lo que más se ha malinterpretado de la vida de artista? La interpretación enseña que te da es que eres un mal tipo, o eres un drogadicto, o eres un vago que solo sabe publicar, se vienen cositas en redes sociales, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Erick Mujica. El estereotipo social creado directamente al artista. Ya todos sabemos cómo es, ya todos tenemos una idea clara de qué se trata. Nunca analizamos los retos, los dilemas, los problemas existenciales, toda la dinámica que existe detrás de la vida de un artista, de un verdadero artista. Creer que el artista es un ser humano únicamente hedonista, entregado solamente al placer. Ver al artista como el estereotipo, el cliché del rockstar. Atiporrado únicamente con sexo, droga y rock and roll, lo cual es una caricatura de lo que es un ser humano sensible, o apegado tal vez a vivir la vida de una manera más amplia. Y esa amplitud, esa sensibilidad, son algunas de las cosas que nunca se han tomado en cuenta al momento de comunicar, de creer, saber la vida de artista. Desde ahí nacen varias malinterpretaciones. Siento que un concepto un poco errado, diría yo, que tienen las personas sobre alguien que decide vivir del arte, es de que tomamos el camino más fácil y más difícil del mundo. Yo diría de que no es fácil para nada. O sea, de verdad, tratar de salir adelante como artista en Ecuador es difícil. La más difícil. Así lo dice Chloe Silva. Y ojo, no estamos refiriéndonos a que es la más difícil de todas las profesiones, o de todos los caminos que una persona puede tomar. Pero sí puede ser el más apasionado. Sí puede ser el que más te puede sorprender. Sí puede ser el que no solo te alimenta a ti, sino que también se encarga de alimentar el corazón, el alma de muchísimas personas bajo ese sacrificio. Y yo creo que el público a veces malinterpreta que los artistas son como que gente que wow, de repente le cae inspiración y coge una guitarra e hizo una canción y la grabó en un segundo y listo, y tiene un disco. Y no ven mucho el esfuerzo y la disciplina que requiere crear contenido, crear música, crear fotografía, crear videos. Todo requiere un proceso y requiere mucha atención. Y creo que si te saltas ese proceso y lo que quieres es un poco aplausos y quieres reconocimiento y quieres que la gente te dé like, creo que tu arte se empieza a sacrificar y empiezas a ser como, más que nada, alguien conocido y carismático, pero no necesariamente un artista, alguien que produce material artístico. Y creo que todos aspiramos a eso. Satisfacer necesidades artísticas puede llegar a ser el logro más humano que una persona puede llegar a tener. Por eso a veces, por no querer verlo de esa manera, con la diferencia de otras profesiones, que te pueden dar, como mencionaba David López, likes, reconocimientos, otro tipo de reconocimientos, dinero, no le damos la fijación humana que tiene el arte. Es para valientes y para gente que es muy apasionada y creo yo que necesitamos más gente apasionada en este mundo y menos gente amargada, suelta por la vida, porque la gente amargada e infeliz es muy peligrosa. Miremos a nuestros políticos. Políticos, política, ya sabemos cómo termina eso. Volviendo al tema artístico, es muy probable, estoy casi seguro, que una de las grandes razones por las que se tergiversa la vida de artista es porque también se basa en la individualidad del ser humano y lo que conlleva, ¿no? Una vida solitaria, procesos solo, dinámicas totalmente aisladas que dan resultados artísticos simplemente basados en lo que uno siente. El artista no es una persona que haga de su vida algo tibio y no está dentro de la norma social convencional. Entonces, al vivir su vida a través de ciertos excesos, pues se ha caricaturizado su vida y también tiene que ver, supongo, con el hecho de que al artista le importa más la construcción de su objeto artístico sobre el qué dirán, sobre lo que opinen, sobre su personalidad y sus actos. ¿Un camino difícil? Sí. ¿Complejo? También. ¿Con muchos retos? Obvio. ¿Cuántas carreras también son así? ¿Cuántos caminos por la vida también son así? Pero se la tenemos vista al artista en que... ...radica en esta como romantización de la miseria y la pobreza por el hecho de ser artista. Y no quiero que se malinterprete, ¿no? En el punto uno te decía que nosotros como artistas al ir por el camino de la vocación podemos encontrar cosas muy valiosas hacia adentro. Pues tampoco esto de como que no, si soy artista no importa ser pobre, no me importa. No, no, no. Creo yo que un artista debe vivir bien, debe comer bien, debe sentirse bien y debe tener a su alcance herramientas que le permiten su desarrollo porque al final, pues, poder concretar tus búsquedas también requieren de un backup económico. Entonces, la vía del chilo no necesariamente es la vía del chilo. Claro, la parte importante, la que vale, la razón por la que uno tiene que escoger una carrera, la económica. Hay esta creencia instaurada de que el artista, o digamos, estas carreras artísticas no son lo suficientemente rentables. Pero si nos podemos ver en perspectiva, como que el mundo funciona también o se mantiene por esta industria creativa. La máxima prueba de esto fue la pandemia, la pandemia de lo que más vivió, bueno, o lo que salvó, digamos, el acompañamiento así de la gente fueron las artes, el cine, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una industria que sigue creciendo a nivel mundial y que mueve mucho dinero también. Entonces, yo creo que con el tiempo va a ir cambiando este pensamiento con más carreras de artes, con más licenciados, con más doctorados en música. O sea, yo creo que se va a posicionar este mal pensamiento, ya se va a desechar. Y así es, ya vamos sintiendo ese momento en el que el artista también profesionaliza cada paso que da. No solo musicalmente hablando, sino que también conoce del negocio de la música, sabe cómo ser su propio manager, sabe cómo direccionar su música, ya tiene una visión. Siento que se están abriendo más las puertas y ya es como que hay un poco más de esperanza con poder sacar proyectos acá y que de verdad puedan sostenerse de eso. Siento que igual es aún muy difícil, pero prefiero intentarlo mil veces y ver de que como que ya intenté todo lo que pude para establecerme como artista antes de rendirme o antes de ni siquiera intentarlo. Entonces eso, siento que sí es como divertido. O sea, es divertido ser artista y es divertido hacer tus obras y es súper lindo. El momento de que ves un montón de personas conectándose contigo y que les gusta de verdad lo que haces, pero es súper difícil el camino, el trayecto es súper difícil. Componer tus canciones es lo más maravilloso del mundo. Te inmortaliza. Ya eres inmortal una vez que tu obra existe. El camino es complicado. Todos lo sabemos, pero no malinterpretemos. Los sacrificios que en este momento tu artista favorito está haciendo, mañana estarán en tus oídos haciéndote sentir, vibrar, mover, bailar. No hay por qué. Al ser la sociedad, de alguna forma, una sociedad pacata en general, se malinterpreta y se ve al artista como este cliché. Un cliché de que al momento que llega a desaparecer, y esto les prometo, al momento que llega a desaparecer, aparecerá el respeto, la admiración, y será vista como lo que es, una profesión, pero el plus, el enorme plus, es que es lo más humano que tenemos, el arte. Esto es como cualquier profesión, merece el mismo tiempo, la misma dedicación, y sobre todo el mismo respeto, porque el hecho de que existan carreras de artes a nivel mundial ya tiene que hacerte ruido, o sea, tiene que colocar el arte ya como una especialización o una profesión más, como lo que es y lo que viene siendo hace siglos. Y así vamos siglos de música y siglos de arte, y así tendremos siglos de arte y siglos de música. Así cerramos estos episodios sobre la vida de artista. Hay muchísimo para reflexionar, para tomar en cuenta, conocer y admirar lo que existe detrás de esa canción que estás a punto de ponerle play, que obviamente está en nuestro playlist de Ruidos a Caracola. Yo soy Eric Mujica, nos escuchamos en más episodios. Adiós. Ruidos a Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify. Ruidos a Caracola